Música Tenemos la grata posibilidad de tenerlos aquí, a los mayores responsables de Kuhn y también a Pol, que es muy importante la parte técnica. Y bueno, es muy importante para nosotros que ellos estén, junto con nuestros concesionarios, avalando la gestión, lo que venimos haciendo con el desarrollo de la marca Kuhn en Argentina. Está presente lo de la nacionalización de la máquina para poder tener una línea de producción y de armado de algunas partes de la máquina en Argentina. Eso era uno de los objetivos también de esta reunión y que, como te decía, se abre la puerta a un proyecto, a un futuro con respecto a esta marca y a este modelo de Factor en Argentina. El objetivo de esta visita era destrabar un poco el ingreso de maquinaria aplicando mano de obra nacional, productos nacionales que estamos autorizados a poner en la máquina. Así que ese es uno de los objetivos y la gran novedad. Kuhn es una empresa implementera de casi 200 años y estamos en Argentina hace mucho tiempo ya y creo que ya tenemos un poco de historia acá y el mercado argentino para nosotros representa mucho por su potencial. Es un mercado muy grande, creemos que tenemos mucha oportunidad de aquí y estamos abiertos y disponibles y muy interesados en ayudar a este mercado a desarrollarse. Kuhn siempre tuvo un interés muy grande en participar del mercado argentino y la mejor forma de hacerlo es encontrar una empresa con una buena historia dentro del propio mercado argentino que sea capaz de representar la marca y que tenga una historia y que sean personas fuertes, conocidas y respetadas. Y nada mejor o ni nadie mejor que Lancioni. Son una empresa de muchos años de mercado, conocen muy bien todo lo que es el país, la parte de fumigación y es un orgullo para nosotros hoy estar trabajando con ellos directamente. Kuhn es el inventor de la cegadora de discos y Kuhn como empresa que estamos representados en más de 100 países en el mundo y toma las experiencias de cada país para asegurarse de que la máquina tenga el menor problema posible. Y hoy realmente nos sentimos muy contentos de estar con Lancioni, de poder trabajar con ellos y de que la gran cantidad de máquinas que hay especialmente lo que es cegadoras, roto-enfardadoras, rastrillos que ya hay en el país que sintamos nosotros como fábrica que son muy bien atendidos. La marca Kuhn habla de una marca netamente superior a lo que nosotros estamos acostumbrados a comercializar acá en la Argentina. La firma está a un paso muy adelante de los productos que serían nuestra competencia en cuanto a calidad, en cuanto a prestaciones, en cuanto a tecnología. Pero este tipo de acciones por parte de los funcionarios de una empresa tan prestigiosa como Kuhn, una empresa internacional, que vengan y que estén apostando y viendo la posibilidad de decir bueno, arrancamos ahora otra vez después de todo lo que pasamos, de esta maldita pandemia que nos afectó a todos, en todo sentido, que haya gente afuera que todavía esté apostando al campo argentino, a los productores, a nosotros como responsables comerciales, yo creo que es un tema muy importante. Yo estoy con Kuhn, que sería Montana antes del 2004, hace muchos años. Nosotros somos, en la zona nuestra, medio referente porque tenemos muchas máquinas y bueno, y siempre apostamos porque desde que empezaron a venir que antes era Montana, la máquina es muy buena máquina, tiene diferencia en andar en los lotes. Es una alegría de poder estar probando esta máquina y aparte, ver la gente de Lancioni que tiene tanto estusiamo, sobre todo los chicos, que tienen un empuje bárbaro y bueno, es lo que se necesita para que esto en un futuro, sabemos que no va a ser un futuro cercano, pero sabemos que con el tiempo esto puede andar.